Bueno, estamos aquí en el onceavo evento de Desafío del Movimiento, ya son 11 años, empezamos en el 2004. Primer año que tenemos 11 grupos participantes y bueno, estamos muy muy felices de que Zona Escolar y La Mega siempre nos estén acompañando en este evento. Hola, soy Roxana, estoy en la Academia de Adrenalina y tengo 6 años bailando y 3 años en esta academia. Con esta son 3 veces ya que he venido al Desafío del Movimiento. Mi nombre es María Alejandra, pertenezco a la Academia Rec Factor, entré en ella hace poco y pues es la primera vez que participo en Desafío del Movimiento y creo que esta competencia es una gran oportunidad para expresarnos y de una manera libre para cada uno de nosotros y de los diferentes géneros que hay. ¡Zona Escolar! ¡Zona Escolar! ¡Zona Escolar! ¡Zona Escolar! ¡Gracias!